Fundamentalmente venimos como sector, como industria, donde estamos los trabajadores, a agradecer al gobernador en su gestión, que gracias a decisiones políticas se pudo seguir afrontando este momento difícil de la crisis. Como digamos, sabemos lo que pasa con la obra pública, sabemos lo que pasa con las pymes en el país, y especialmente las pymes constructoras, pero gracias a decisiones políticas tomadas desde el gobierno provincial, desde la legislatura, desde el ejecutivo, misiones se diferencian en algunas cosas. Fundamentalmente, en darle posibilidad a la gente de mejorar la calidad de vida, en darle salud, darle educación a través de nuestra red social, y por eso estamos, acá se da algo muy particular, digamos, los trabajadores, el sector empresario, obviamente lo que defendemos un poco, lo que es la industria, fundamentalmente, y por algo fundamental, y que tiene que ver con el trabajo, defendiendo la industria, defendiendo la obra pública, y diciéndole al gobernador, cuente con nosotros, y nosotros seguir contando con él.